muy buenas tardes amigos bienvenidos a Auto Estéreo es un gusto como siempre estar con ustedes y también saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado ¿Cómo estás Alonso? Buenas tardes. Muy bien Sergio, tú buenas tardes. También muy bien, muchas gracias. Hoy el otro día platicamos sobre los coches que no necesariamente son los mejores de su segmento pero que no son mala opción. Así es. Y hablamos del segmento de entrada de los coches más urbanos, los llamados city cars pero creo que sería interesante que subiéramos un poquito y entráramos, siguiéramos en el segmento del subcompacto pero ya los llamados subcompactos B ¿No? Sí. Un poquito más arriba. Sí. Digamos entre doscientos y doscientos cincuenta mil pesos ¿Te parece bien? ¿Más o menos? Sí, 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 sí. Este. Incluso dos, doscientos y trescientos. Sí, podemos, digo, existe dos subcompactos ¿No? Los de muy 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 entrada. Digo, platicábamos el otro día de los city cars pero están los de muy muy entrada y los un poco ya más equipados que son la evolución de los que se quedaron como de entrada. Ajá. Pero que en México siguen a la venta como versiones básicas ¿No? Sí. Y ahí por ejemplo está Vento, está Versa, está Attitude. Ajá. Probablemente este Dodge Vision que ahorita mientras checamos. El Mirage. El Mirage. Ajá. El G4. El G4. El G4. Y yo creo que en la parte alta ya encontramos Virtus, encontramos Río, Toledo hasta cierto punto. Figo está también en la baja, en la parte baja pero es una gran opción. Sí, Figo tiene como... O sea, es como el amigo que a todo mundo le cae bien ¿No? Y que encaja en todos lados. O sea, Figo es, quieres versiones básicas, encajo y soy de lo mejor. ¿Quieres invertirle más dinero? Mira, hasta te doy lo mismo que los otros pero por menos dinero. Sí. Entonces es como que a todo mundo le cae bien ¿No? Sí, pero la gente no lo ve mucho de esta manera ¿No? Sí. Mira, Vision ya no aparece. Ya no aparece Vision en la página de Dodge. Ajá. Qué pena ¿No? Porque era un buen coche. Yo creo que el tema del Vision y del Neon no era el producto, era el precio. Sí. Porque vaya que FCA tiene problemas de costos de producción. Ajá. Ajá. Sí, son caros de producir y eso los obliga a venderlos por un precio más alemán. Sí, claro. Y claro. Sí, de hecho hemos platicado. Por ejemplo, el Neon, si el Neon que cuesta $3.50 costara $2.95 por ejemplo, sería el más recomendable. Es correcto. Porque estaría al nivel de un Virtus pero tendría más seguridad. O sea, tiene mejores acabados ¿No? O sea, una calidad de marcha más cómoda. O sea, pero pues cuesta $60 mil pesos más y pues ahí ya. Sí, así es. Gracias por participar ¿No? Entonces mira, si vamos a ¿Cuáles serían las opciones? Vamos a dividir en dos el segmento ¿No? De $200 a $250 luego $250 a $300. De $200 a $250 si tú dices a ver estoy muy cerca de $200 mil pesos ¿Qué es la mejor opción que puedo tener apenas rebasando los $200 mil pesos? Así en $210 por ahí creo que ya es el FIGO creo que anda en $212 o $215 la versión básica ¿No? Por ahí anda. Y ya es un coche con buena potencia $121 caballos tiene ya cuatro bolsas de aire ¿No? O sea. Control de estabilidad. Control de estabilidad. Está bien el coche. Sí. Dices ¿Me puedo extraer un poquito? Puedo llegar a $230 y algo. El Ibiza pasa a ser tu mejor opción. Tiene menos potencia que el FIGO pero tiene mejores acabados. Tiene un diseño más moderno ¿No? Sí. Una plataforma también más moderna. Una plataforma mejor. O sea, el manejo es mejor a pesar de que tiene menos potencia. Y ya tiene seis bolsas de aire en todas sus versiones. Entonces, eso digamos serían los dos más recomendables si volvemos a dividir el segmento lo ponemos hasta $230, $235 digamos FIGO y Ibiza son las opciones interesantes. Pero si dices oye pero quiero poner en plataforma. El Vento es una mala opción ¿No? Sí. De hecho probablemente digo probablemente sea de las mejores después del FIGO. Sí. ¿No? O sea, si es pero bueno yo no quiero FIGO entonces Vento es mucho mejor que un Versa por ejemplo. Sí, es mucho mejor que un Versa. Y es una pena lo que pasó con el Versa ¿Sabes? Porque el Versa pues cuánto tiempo, cuántos años aquí en este programa defendimos y recomendamos el Versa. Que era un gran coche en muchos aspectos. Sí. El coche tenía un manejo decente para su segmento. No era que digas híjole la sensación de deportividad del magnífico Versa. No, pero no estaba hecho para eso. Claro. Un auto, un transporte familiar, un transporte relativamente básico ¿No? De alguna manera que te ofrecía cuando nació en 2011 un nivel de seguridad que nadie más en el segmento ofrecía. Ningún otro sedán en México ofrecía ABS y dos bolsas de aire en todas sus versiones como ofrecía el Versa. De hecho apenas a partir de 2020 va a ser obligatorio ese equipo para todos los vehículos a la venta en México. Y el Versa ya lo tenía desde hace nueve años. ¿Qué lo hizo malo? Pues porque Nissan le empezó a quitar cosas ¿No? Para bajar el costo y eso le empezó a quitar barra de protección. Es una pena que hoy el Versa ya no sea un coche recomendado. El nuevo Versa 2020 ese va a ser, se supone, otro boleto. Sí. Otro coche que se nos está pasando por ejemplo ahí sería el Aveo. El nuevo Aveo. El nuevo Aveo. Sí, es también una muy buena opción. Que también recomendable. Y en las versiones yo creo básicas porque ya por nivel de precio, por las más equipadas, ahí sí está difícil ya justificarlo. Yo creo que Aveo, el básico, básico, básico. Solo dos bolsas. No está mal, pero no es lo ideal. La siguiente versión de la vasca hacia arriba, que ya tiene cuatro bolsas. Creo que es LTZ tal vez. No me acuerdo cuál es el nombre de la versión. Pero es, siento, el Aveo a comprar. Que creo que incluso es una mejor, un mejor valor precio que el Cavalier. Aunque está un poquito más arriba, etcétera. Sí, y que por ejemplo, Cavalier, tienes más espacio, pero no tienes mucha más potencia, ni mucho más equipo. O sea, estás comprando centímetros en Cavalier. Entonces, y ahora, ¿qué pasa por ejemplo eso? Dices, oye, bueno, yo no quiero el Figo, pero bueno, tampoco quiero un Vento. Y por ejemplo, quiero un Suzuki Ignis, ¿no? Que está ya de 200 a 260 y tantos las versiones más equipadas. Las versiones básicas de Ignis, o sea, creo que para quien dice, bueno, es uso totalmente personal. Me encanta el diseño del coche. Quiero algo parecido a una camioneta. Ajá, quiero algo parecido a una camioneta. Pues ahí está el Ignis, ¿no? Y es un coche que va a ser confiable, que tiene buen espacio interior, que tiene un diseño que te enamora, ¿no? Pero está sacrificando, por ejemplo, ahí seguridad y potencia. Es correcto. Pero, a mí me encanta, en lo personal. O sea, el diseño del coche me gusta mucho. Y hay gente que... Sí, a mí también. Que me encanta y es entender esa parte, ¿no? Y que bien se maneja. Sí, se maneja bien y da buen rendimiento de combustible. O sea, es de esos coches que dices, ah, mira, tiene muchos pros, ¿no? Y pocos contra. Ajá, pocos contra. Y estamos viendo aquí si internet nos deja... Vamos a ver las versiones del Aveo y su precio actual. También de repente uno habla de los precios, Alonso, pero se toman las sorpresas cuando los vas a verificar. Mira, el Aveo LS, que es el básico manual, en promoción cuesta 179.300. No me parece nada mal, ¿eh? No, 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 no es una mala opción para nada. De hecho, o sea, por ejemplo... Entre un Aveo y un Quid, si necesitas espacio. Sí, o un Aveo y el Gol, probablemente puedes decir, oye, el Aveo no está mal, ¿eh? Sí, pelea, ¿eh? Sí, tiene como que defenderse. Pelea, sí. El automático, que no me parece muy recomendable por la caja de cuatro, pero bueno, está en 199. El que tú dices que es el intermedio es el LT, que en precio promocional está de 201 a 217. No está nada mal, ¿no? Sí, ese ya tiene cuatro bolsas de aire y me parece interesante como opción. Pero bueno, vamos a corte y seguimos. Sí, teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y WhatsApp 33-1880-7641. Vamos a un breve corte comercial, amigos. Ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Nuestra programación y quién es. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Seguimos platicando sobre el tema de cuáles son los coches que, sin ser los mejores de su segmento, que a lo mejor no te gustan o hay en tu ciudad o el financiamiento no es el que quisieras, que puede ser un buen plan B o C cuando estás buscando un coche. Entonces, entre 200 y 150 mil pesos, creo que Alonso y yo coincidimos que el Ibiza entre los hatchback y el Figo entre los sedanes son las opciones interesantes. Cuando ya rebasas 250, ahí ya empiezan a entrar otros jugadores, el Maza 2, Río, y ahí la cosa cambia un poco. Entre 200 y 250 también mención honorífica, la veo, que también es una muy buena alternativa. ¿En cuánto anda el cabalier? Ahorita checamos y, híjole, no sé, ahí sí no sé qué tan bien le vaya a ir. Ahorita checamos, si internet nos deja. Sí, aquí hay que tener paciencia porque es como, ¿se acuerdan ustedes? En los noventas todavía era. Exacto. El módem que era así de. Y que hay mucha gente, y me incluyo, que sabíamos cuando no se había conectado bien porque el sonido ya era diferente. Sí, sí, sí. O cuando te decía tu mamá, cuélgale porque necesito hablar por teléfono. Sí. El cabalier está el básico en 200, en precio promocional, ¿eh? 257 mil pesos, el manual, el LS automático 273, el LT, que es el intermedio automático, en 290,500 y el Premier en 320,500 pesos, precio promocional. No, yo creo que el cabalier ya deja de ser una buena opción. Sí. El básico, básico, básico puede ser, pero yo compraría un Figo antes que un cabalier. Sí. Es que es el básico, básico. A pesar de que es un coche más amplio y eso, yo compraría el Figo antes que el cabalier. Pero el Figo ya te da. El Figo Titanium. Sí, el Figo Titanium por 10 mil pesos más, ponle. Ya es automático, ya son seis bolsas. Cándalo de auto, Apple CarPlay, cámara de reversa. Así es. Sí, está cañón ya el cabalier. Pero bueno. Pero si pasas a la parte un poco más equipada, lujosa y moderna de ese segmento, que es la evolución de muchos de estos autos, tienes Virtus, tienes Rio, tienes Mazda 2, Sedan o Hatch, por ejemplo. Ahora, ojo, dijiste Virtus en primer lugar. ¿Cuánto te pagó Volkswagen para decir Virtus? El orden aquí no tiene nada que ver con el... Por eso hice la observación. Sí, sí, no, bueno. Es que la gente, cualquier cosa que hables en favor del Virtus es que ya, Volkswagen les pagó. El Virtus no está en primer lugar. El Virtus de hecho es una de esas opciones de plan B. O sea, en primer lugar, entre 250 y 300, yo pondría así, más cerca de 250 Figo, Titanium, ¿no? Más cerca de 300, me iría por un Mazda 2. Ajá. Un Rio no es mala opción, pero Rio para mí solo el LX. O sea, el que está cerca de 250, sí. Incluso un LX automático debe andar 270, tal vez, por ahí. Sí, no es que ya subieron, ¿eh? Porque ahorita, ahorita, mientras checamos. Bueno, sí, ahorita vamos checando. Eso puede ser una opción interesante, pero Mazda 2. Por acabados, por manejo, ¿no? Incluso por diseño, etcétera. Me parece que es un coche bastante interesante en muchos aspectos. Ajá. Y es de las opciones más adecuadas en el segmento, si el espacio trasero no es tan importante para ti, porque sí es muy apretadito. De atrás, el Rio ya te ofrece un poco más de espacio, ya te ofrece más potencia, pero no tiene ni los acabados ni el manejo del Mazda 2. El que sí es el rey del espacio ahí, si quieres, o sea, lo que dices es que sí necesito espacio, es fundamental para mí el espacio trasero, ¿no? Y estoy entre 250 y 70, pues el Virtus es el rey. Sí, y sí, estamos viendo Rio. El sedán LX cuesta 253,900. El manual y el automático 268,900. No está nada mal. Esa es la opción, me parece interesante. Entonces dices, bueno, entre un Rio LX y un Figo, y hay mucha gente, no, es que yo Ford, no, yo Ford no compro. Y Rio tiene 7 años de garantía. Como también hay gente que dice, no, coreano, para mí no. Sí, exacto. Sí, son opciones. Ahí, por ejemplo, si puede ser hatch, la mejor opción es el Swift Booster Jet. Sí. Por el motor, tienes buen equipo, tienes un modo de manejo, o sea, no vas a tener tal vez los acabados del Mazda 2, ni el espacio de un Virtus, pero... El manejo y en la economía de combustible también es una opción bastante interesante. Entonces, si ves a alguien en la calle manejando un Rio LX, un Mazda 2 y versiones intermedias y eso, o un Figo, etcétera, son compras inteligentes. No necesariamente son los mejores de su segmento, pero me parece que son compras inteligentes. Por cierto, ya sabemos que eso no funciona en términos de medidor de ventas, pero yo no he visto un solo Virtus en la calle todavía. Yo sí ya uno. Uno. Yo ni uno. Nada más uno. Pero bueno. Eh, pues ahí. Eh, saludos al mejor programa de... Bueno, ya vamos con preguntas, perdón. Sí, lo que sí he visto mucho son Teslas Modelo 3. Sí, también yo ya he visto varios. Eso sí. Sí, curioso. Ya ves la gente que... Que no es del segmento, eh, por cierto, por si se preguntaban. La gente a la que sí le llegan los cheques de Volkswagen. Exacto, que pueden comprar Teslas. Saludos, de verdad, ojalá y nos pagaran todo lo que creen que nos pagaran. Sí, hombre. Saludos al mejor programa de la radio sobre automóviles. Gracias. Una pregunta. ¿Qué me pueden decir de Jack C-3? ¿Vale la pena? La Limited sí. Ajá. Por seguridad, es un vehículo interesante, con buena garantía, ¿no? El manejo es decente. No es un boludo, pero está bien. No creo que sea la mejor de su segmento. Es una de esas plan B. Exacto. ¿No? Es una de esas que dices, mira, creo que Vitara Turbo es mejor. Creo que EcoSport 2 litros es mejor. Incluso la 1.5 creo que es un poquito mejor que la Arona, etcétera. Pero la 6.3 está mal. No. No, no está nada mal. Es un buen coche. Sobre todo porque, por ejemplo, tienes buen espacio en las dos filas. O sea, es un producto que tiene buen espacio. El tablero te da un poco la sensación de ser como una minivan, porque es este tablero como muy largo hacia el cristal. Y, por ejemplo, digo, ahorita mientras voy a checar los precios en cuánto está la equipada. Si dices, es que yo difícilmente puedo pasar de un presupuesto X, probablemente puede ser una opción interesante. Sí, la básica cuesta $2.88, pero esa no tiene la seguridad adecuada. Por alrededor $2.84, $2.80 y menos de $2.90, ¿sabes qué opción pasó a ser muy interesante? Porque no estaba en ese precio cuando yo iba a México, pero sí está la Capture. Ah, mira. Hay una Capture manual básica por menos de $290,000 pesos. Y esa ya tiene cuatro bolsas de aire, cosa que ni Duster ni C2 tiene. ¿Ves qué interesante? Te vas a hacer una opción interesante en esa versión. Claro. Pues mira, la página de... No estoy en internet, no abre bien la página de Jack. Entonces, bueno. Felicidades por su programa. Gracias. ¿Saben si va a haber una nueva generación de Amarok y cuándo saldrá? Mira, yo creo que la siguiente generación de Amarok, si es que va a seguir llamándose Amarok, va a ser hecha ya en conjunto con Ford. O sea, va a usar la plataforma de Ranger. No sé si la siguen fabricando en Argentina. Es posible porque tanto Ranger como Amarok se producen allá. Pero Ford y Volkswagen ya anunciaron un acuerdo para ese proyecto en específico, para otras cosas también. Pero el primer, digamos, proyecto de esa alianza entre los estadounidenses y los alemanes es este. Entonces, no sé si habrá una siguiente generación de Amarok. El producto ha sido menos exitoso de lo que ellos pensaban que fuera. Por eso buscaron una sociedad como para estudiarlo. El mercado de las pick-ups es un mercado especial, curioso, raro y muy fiel. En general, el consumidor de pick-ups compra y no cambia. O sea, son así arrajatables aquí. Hay unos cuantos que van por una nueva, pero intentos nuevos de pick-ups han funcionado con poca frecuencia. Por ejemplo, Fiat lanzó la Toro en Sudamérica y les ha funcionado muy bien. Renault lanzó la Auroc, tanto allá como aquí, ha funcionado muy bien. Sí, claro. O sea, pero la Amarok no tanto, la Renault Alaskan en los mercados donde se lanzó, que es una NP300 tampoco, la Mercedes-Benz X tampoco, ya se anunció que bye-bye. Sí, claro. Entonces, al igual que la Mercedes-X, pues también nosotros tenemos que anunciar que bye-bye. Pero nosotros regresamos mañana. Esa es la idea. Porque la X no creo que regrese mañana. Pero bueno, gracias Alonso, gracias amigos, nos vemos aquí con más en Autoestéreo el día de mañana a las 3.30 de la tarde.